¿Por qué se retira Rusia de Gershon? Que se está haciendo prácticamente ahora todo el mundo. Es la única capital de provincia que había conquistado desde que comenzó la invasión. ¿Se trata de un repliegue real o una trampa de Moscú para sorprender al ejército ucraniano? La salida abre un nuevo escenario en la guerra. Kiev desconfía y teme que sea una trampa. Es el rostro de la victoria. El ejército ucraniano recupera terreno y avanza en Gershon. Estos soldados muestran orgullosos la bandera de Ucrania al llegar a esta aldea. La imagen se repite en varios pueblos de la ciudad. Dedos al aire en señal de éxito y rostro triunfal. Agradecido por la labor de los héroes, así se mostraba Zelensky la pasada noche tras conocer la noticia de que el ejército ha logrado liberar 41 asentamientos en el sur del país. Según el Ministerio de Defensa, la retirada de los más de 40.000 soldados instalados en Gershon tardará al menos una semana. Rusia, por su parte, asegura que ya está en marcha. Miles de civiles han sido evacuados. Ucrania afirma que incluye deportaciones forzadas ilegales. La estrategia militar de Rusia pasaría por retirarse al otro lado del río para mejorar sus posibilidades defensivas. Los servicios de inteligencia occidentales llevan días advirtiendo de que Rusia está reforzando sus posiciones en Zaporilla y Mariupol con estructuras de cemento. Estados Unidos calcula que la guerra ha causado 200.000 bajas en ambos ejércitos. Vamos a preguntarle a Juanjo Fernández, analista militar en Defensa y colaborador de este programa habitual. ¿Qué tal, Juanjo? Buenos días. Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo estáis por ahí en Canarias? Estupendamente, Juanjo. Mira, ¿tú cómo lo ves? ¿Retirada o trampa? Yo creo que es una retirada en toda regla. Y yo creo que por una vez ha imperado, digamos, la lógica militar sobre la cerrazón política de unos objetivos que son imposibles de cumplir y que se está viendo que son incapaces de cumplir por la vía militar. Es una retirada. Claro. Básicamente, el peligro de quedarse ahí para las tropas rusas es que quedaban como embolsadas, ¿no? Estaban justo con el río detrás, que es un río, además, muy caudaloso, muy ancho, muy grande, y no tenía forma de suministrarse. O sea, que ahí era carne de gallón, ¿no? Sí, sí, totalmente. Vamos a ver, cuando en una operación militar se hace una cabeza de puente, se hace con el objetivo de continuar el avance y no quedarse embolsado ahí. La situación peor en la que te puedes encontrar es frenado por el enemigo y de espaldas a un río con una posibilidad muy limitada de ser abastecido, como está ocurriendo cuando los ucranianos han empezado a machacar la logística rusa, las vías de comunicación, la posición era insostenible. O sea, era cuestión de tiempo. La única alternativa que le quedaba a Putin para aguantar Gerson era enrocarse, atraer a Ucrania a un combate urbano que devastaría la ciudad y dejaría miles de muertos. Pero era absurdo. Para hacernos una idea de la situación, ahora hay un gran río, digamos, que va a actuar como frontera natural entre las tropas rusas y las tropas ucranianas. Dentro de la zona ocupada todavía o anexionada por Rusia. Ahí sí que va a ser más difícil avanzar, ¿no? Porque en ese otro lado ahí se puede hacer muy fuerte el ejército ruso. Efectivamente, es como dices. El Dnieper es una barrera natural muy difícil de franquear. Tengamos en cuenta que es un río muy ancho. En la zona de Gerson, pues, los alrededores de Gerson, anchura son entre 600 y 800 metros. Entonces, hacer un ataque pasando esa barrera de agua con un enemigo en frente que, digamos, que te responda con fuerza es muy, muy, muy difícil. Yo creo que los rusos jugarán a mantenerse, a defenderse ahí, mantener ese frente y tratar de llevar la acción a otro lado, que será lo propio que harán los ucranianos. Los ucranianos jugarán a fijar tropas rusas en la margen izquierda del río, es decir, en la zona ocupada por Rusia, les obligarán a fijar numerosas tropas que tendrán que detraer o no podrán llevar a otros escenarios. Ahí es donde actuarán los ucranianos. Entiendo. Y ahí me imagino que también el ejército ruso estará, digamos, pendiente del general invierno. Es decir, si llega el invierno con crudeza o con la crudeza que se le conoce en este lugar del mundo, pues, bueno, ahí cambian las circunstancias, ¿no? Porque los avances ahí sí que van a ser mucho más difíciles. El avance lo dificulta sobre todo el barro, más que el frío, más que el hielo. Tanto Ucrania como Rusia son ejércitos acostumbrados a luchar en condiciones invernales. O sea que eso no tiene que ser un mayor obstáculo. Obviamente es mucho más fácil y mucho más sencillo el combate, la guerra, los movimientos, en época veraniega, que está el terreno seco y no hay nieve, ni agua, ni adversidades climatológicas. Rusia puede jugar a aguantar el invierno y, de alguna manera, acabar con toda la infraestructura eléctrica de Ucrania, dejarla a oscuras, digamos, dejar a la población sin energía y también jugar a que el frío del invierno toque los hogares europeos y ese frío, pues, también haga enfriar los apoyos que desde Europa se le están dando a Ucrania. Y de paso también se obliga a negociar o a llegar a algún tipo de acuerdo que ponga fin a la guerra. Entiendo. Juanjo, muchas gracias. Un día más. Gracias por atendernos. A vosotros. Un abrazo, Roberto.